Hola a todos, en el vídeo anterior a este, donde explicábamos los transformadores, el hilo de Nicron y por qué necesitamos o no necesitamos la resistencia de protección para evitar que el hilo se caliente excesivamente, pues bien, os mostraba un tipo de cortador que no me había ido bien, veíamos las pruebas con este, que sí que habían ido adecuadamente, pero con este otro, con la varilla central, pues os comentaba que no me había ido bien a la hora de realizar pruebas. Pues bien, sencillamente, lo que os decía, echarle imaginación a las cosas, probad, eso es lo más importante de todo, probad diferentes ideas, cuando una cosa no funciona, la descartamos, ya sabemos que así no va, probamos otra idea y alguna llegaremos a ver que funcione. Pues bien, le he quitado la varilla central que le había colocado, he apretado los tornillos para que el hilo de Nicron quede más duro en el soporte de madera, en el trozo de mango, el soporte de madera, no es nada más que un palo de escoba, cortado, la punta retocada para que no nos hagamos daño, y lo dicho, tenemos un soporte estupendo. Pues bien, le he quitado la varilla central que...